Bueno, buenas tardes, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este ciclo de conversaciones desde el Museo Nacional del Grabado, institución que depende de la Dirección Nacional de Museos, del Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, hoy vamos a inicio a este ciclo, va a tener lugar todos los jueves de octubre a las 18 horas. Hoy también estamos iniciando este ciclo justo el Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural, así que la charla de hoy además tiene bastante que ver con esta cuestión. El título de la charla es La cultura impresa como patrimonio. Vamos a tener de invitados a Sandra Sir y a Fabio Ares, a quienes les doy la bienvenida. A ver, vamos a conectar con ellos. Hola, ¿cómo andan Sandra? Fabio, muchas gracias por estar ahí. Vamos a empezar este ciclo con ustedes, así que muchas gracias por aceptar la invitación. También quiero mandar un saludo a todo el equipo del museo, también a Arianna Ponzo y a todas las autoridades de la Dirección Nacional de Museos y del Ministerio que brindaron su apoyo para esta actividad. Bueno, antes que nada, vamos a hacer las presentaciones formales. Vamos a presentar a Sandra. Sandra Sir es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, mágister en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, de Ida de Sunsam, también es licenciada en Artes por la UBA, actualmente dirige el Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, de Conicet Unsam. Es docente, investigadora y se especializa en Historia de la Cultura Gráfica, sus modos, prácticas de producción, sus objetos, circulación y usos. Ha publicado libros y artículos en revistas académicas. Y por otro lado tenemos a Fabio Sir, es diseñador en Comunicación Visual, profesor de grado, extensión y posgrado y doctorando de la Universidad Nacional de La Plata. Diseñador editorial e investigador de la Dirección General de Patrimonio Museo Cascasco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Sus investigaciones giran alrededor de la historia y el patrimonio de la tipografía y la imprenta. Es autor de libros y artículos publicados en Argentina, México, Chile, Uruguay, España e Inglaterra. Fue distinguido con el Premio Bienal Fado Cuba en 2013 y 2015. Bueno, vamos a arrancar con Sandra. Sandra nos va a introducir en el universo de la cultura impresa. Nos vas a contar un poco a qué llamamos cultura impresa. Y Fabio, más adelante, se va a centrar más específicamente en la historia de la tipografía. Así que bueno, damos inicio a la presentación de Sandra y luego nos volvemos a encontrar. Tengo encendido el micrófono, ¿no? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Cristina, por la presentación, por la invitación también a esta conversación. También contenta de compartir el espacio con Fabio Ares, con quien compartimos también el interés por toda esta cuestión de la cultura gráfica y del quehacer gráfico. Cuando Cristina me convocó a iniciar esta charla de este ciclo, en realidad tuve dudas en relación a qué podía yo compartir con este ámbito y con el Museo Nacional del Grabado particularmente, ya que yo no trabajo, no trabajé y no estudié el grabado tradicional. Entiendo que el grabado tradicional está siendo revisado también desde el abordaje, el abordaje crítico, tanto también como las prácticas en este momento. Lo que sí yo trabajé durante muchos años es como una trayectoria que va desde la litografía de comienzos del siglo XIX hasta la reproducción industrializada y mecánica de fines del siglo XIX y principios del XX, y con todos los cruces y tensiones y relaciones múltiples que se establece con el contexto cultural y los distintos campos de la vida social, política, económica y artística. Pero en lugar de relatar esta historia, lo que pensé y lo que me interesa compartir son más bien algunas reflexiones en relación, como decía Cristina, en relación a los problemas y marcos conceptuales que tienen que ver con esta cultura gráfica, con este campo tan amplio de la cultura gráfica, que tiene características muy diversas. Bueno, voy a leer en realidad para no desordenarme y para no extenderme tanto en el tiempo, un retrato litográfico de los años 1830, las imágenes de un semanal ilustrado de comienzos del siglo XX, o una etiqueta a color de 1940, son objetos que difieren en visualidades, usos, funciones, técnicas de fabricación y cualidades materiales. Pero tienen en común, entre otras cosas, el haber salido del taller de imprenta. Comparten procesos reproductivos y manifiestan la interacción de lo tecnológico y lo estético. Esto puede ser una afirmación muy amplia y general, pero para intentar describir y problematizar esa amplitud del campo de la cultura gráfica, voy a comentar algunas posiciones, lecturas y marcos de ideas de carácter interdisciplinario, a los que apelamos para atender a estos objetos. De manera que las perspectivas, básicamente, de la historia del grabado, por un lado, se cruzan con la de la historia del arte, la historia del libro, de la tecnología, del diseño gráfico. Voy a comenzar con la idea de cultura impresa, que está en el título que puso Cristina para esta charla. El concepto viene de la historia del libro, y lo usaron historiadores como Elizabeth Eisenstein, quien estudió el nacimiento de la imprenta en relación con la cultura del manuscrito y sus efectos, entre otros, en la producción y difusión del conocimiento. Y después Roger Chartier, historiador francés de la cultura, que sistematizó la actual disciplina de la historia del libro, tal como es practicada en distintos ámbitos académicos. El concepto de cultura impresa se refiere a los desarrollos que tuvieron lugar en Occidente, después de la invención de la imprenta por parte de Gutenberg, que produjo un corpus de objetos, resultado del descubrimiento y empleo multiplicado de una nueva técnica de reproducción de textos. Pero el concepto no alude solamente a los objetos, es decir, a los libros u otros impresos, sino también a las transformaciones culturales que produjo la diseminación, recepción y uso de los libros en distintos ámbitos de la vida política, social, educativa, científica, comercial. Como modo de comunicación, con poca competencia, en un momento del siglo XV, siglo XVI, donde no existía la televisión y otros medios también de comunicación, el desarrollo y la expansión del material impreso en distintos soportes, géneros, libros, folletos, carteles, más tarde también periódicos, y cumpliendo distintas funciones, acompañaron los desarrollos de la ciencia, las luchas políticas y religiosas, y avanzando los siglos, las necesidades de información y aprendizaje, la expansión industrial, el comercio, la publicidad, entre muchos otros fenómenos. Sigo entonces con el concepto de cultura gráfica, que es en parte el nudo de esta exposición, es lo que me interesa compartir y difundir. Vinculado con lo anterior, la historia del libro y el concepto de cultura empresa, podemos decir que la cultura empresa fue siempre también, desde los comienzos de la imprenta, una cultura de la imagen. En portadas, en el cuerpo del texto, o en páginas fuera de texto, ilustrando o comandando el sentido del texto, las imágenes fueron ubicadas por los impresores, ya sean tacos silográficos de madera, compartiendo la página junto al texto tipográfico, o luego en planchas de cobre grabadas, emplazadas por sus requisitos técnicos, fuera de texto en una página separada. Pero además de las representaciones que podían ilustrar los libros científicos, religiosos, los fundidores de tipos desarrollaron toda una categoría de adornos, florones, viñetas, marcas de impresor, que emplazaban como un registro visual, en portadas, inicios o finales de capítulos, indicando una marca al lector, o ejerciendo una función estilística o decorativa. La imagen impresa en los libros tiene características propias que la distinguen de otras. Es una imagen para ser vista de cerca, manipulable porque es fácilmente recortable, se puede pegar o ser llevada con uno o con una, siempre ligado al escrito en el mismo espacio de la página o el libro, y cumple una diversidad de funciones, de devoción, enseñanza, persuasión, ilustración. Pero durante el siglo XIX, las cualidades de las imágenes impresas comenzaron a potenciarse y renovarse. Las mutaciones tecnológicas en la producción gráfica promovieron la aceleración y multiplicación de las posibilidades industriales de fabricación de impresos y ampliaron la reproducción y emplazamiento de imágenes en sus páginas. La litografía, el grabado en madera de voz cortado a contrafibra y luego las técnicas fotomecánicas, se sumaron a la mecanización de otros procesos como las impresoras a vapor, las rotativas, y finalmente la composición mecánica de la linotipía. Pero las tecnologías no conducen cambios culturales en solitario, son asistidas por procesos sociales, económicos, políticos, desarrollos de la alfabetización, demanda social de información, complejidad de los estados nacionales y grados de institucionalización, entre otros factores que acompañaron y habilitaron una producción mayor de material impreso y un consumo cultural de imágenes. Vinculado a esta explosión visual del siglo XIX, Michael Twyman, estudioso de la comunicación gráfica, propone la idea del libro gráfico, concepto que indica un elemento puntual en el impreso que no es verbal y que enfatiza aquellos rasgos que son esencialmente para ser vistos, que agregan algo a nuestra comprensión del contenido y que no son evidentes cuando el texto se lee en voz alta. Lo gráfico no implica una oposición a los rasgos verbales o textuales, sino una dimensión diferente del sentido del mensaje, o una ruta alternativa para entenderlo a través de la mirada. Los elementos no verbales que señala Twyman, como imágenes, diagramas y decoración, el distanciamiento de los sentidos lineales de las palabras y los atributos del color, son categorías en las que puede expresarse esta idea de lo que él llama lexivisual, y que ejemplifica en objetos didácticos, líneas de tiempo, esquemas o gráficos, que muestran visualmente cantidades o proporciones, modos de narrar una historia en forma visual, y todo el desarrollo del siglo XIX de la literatura ilustrada, que resiste en la actualidad en los libros para la infancia, y en la historieta y el humor gráfico. Pero todo esto que nos interesa especialmente a los historiadores del arte, y que nos permite analizar las imágenes emplazadas en los impresos, en forma autónoma, o vinculados con el texto, seguir la pista de los ilustradores, buscar firmas, siguiendo la lógica del canon artístico, y del valor de la marca individual, sin embargo, en la cultura gráfica, y en gran parte de sus modos de producción, el discurso es otro, es diferente, y remite al de la imagen anónima. Pero este desarrollo gráfico, igualmente, y tecnológico, de los impresos, que tuvo una gran expansión durante los siglos XIX y XX, se vinculó con la cultura visual, y la transformó en una producción más ricamente ilustrada, promovió una experiencia visual, culturalmente significativa, que llenó la vida cotidiana del pasado, a la vez que respondió a una vocación estética. De ahí, más allá de los libros o periódicos, surge un colectivo, de una enorme pluralidad de impresos, que forman parte de la vida cotidiana, austeros o lujosos, transitorios o destinados a preservarse, importantes o más triviales, de valor estético, afectivo o histórico. Pero hay otro uso del concepto de cultura gráfica, que me interesa compartir aquí, que no tiene solamente como producto los objetos impresos, sino que los excede. Proviene también de los historiadores del libro, de Donald Mackenzie, y su sociología de los textos, pero en particular del bibliotecario y paleógrafo italiano, Armando Petrucci. Petrucci designó con esta idea, más que los productos en sí, las prácticas y las técnicas que caracterizan el mundo del libro o de lo escrito. Propone considerar las escrituras, con escrituras también podemos entender las escrituras como los modos de hacer gráficos, no en abstracto, las escrituras no en abstracto, sino tal como son ejecutadas por las personas en un momento histórico determinado. Estas prácticas implican los modos de trazar, las técnicas y los actos físicos, que involucran los instrumentos y sus usos, los materiales, su variabilidad en el tiempo, y comprende en cada ocasión y de distintas maneras, las aptitudes intelectuales, visuales y manuales de quienes escriben o trazan signos gráficos, su posición física, sus gestos. De ahí que Petrucci analiza, por ejemplo, como podemos ver en esta imagen, las relaciones de confrontación e intercambio entre el libro manuscrito medieval y el impreso, y propone no comparar los productos, sino comparar las prácticas de escritura, las maneras, las técnicas, los operadores, que con su cultura material y capacidades visuales y manuales, manejaban los procedimientos de maneras y en ámbitos diferentes, con gestos y posiciones del cuerpo particulares, instrumentos diversos, lugares y tiempos de producción. Algo similar, podemos decir, al momento de la industrialización de la producción gráfica de los siglos XIX y XX, y lo mismo con respecto a la digitalización de muchas prácticas en la producción de los últimos años. Las técnicas, los ritmos, las relaciones entre los operadores y los materiales, los conocimientos, la división del trabajo, las decisiones estéticas, los grados de instrucción profesional, varían en uno u otro momento. Entonces, el concepto de cultura gráfica nos lleva a vincular objetos, pero también un conocimiento que rescatar y preservar, estudiar e investigar, restaurar material y físicamente, pero también restaurar un pasado existente, pero disperso y a menudo olvidado e invisible. Voy a volver en un ratito sobre este punto. Llegamos a otro de los conceptos del título propuesto por esta charla, el de patrimonio. Y cito aquí a una estudiosa brasilera del patrimonio gráfico que nos visitó en una charla recientemente, Ana Uch, que estudia dentro de los discursos sobre el patrimonio y la ampliación del concepto, entre la larga lista de los bienes culturales que integran las categorías patrimoniales, la noción de patrimonio gráfico, lo relativo a su preservación y los organismos que lo regulan. Si los bienes patrimoniales, materiales o inmateriales, tienen estatutos simbólicos, fundados en procesos de valoración, derivados de intereses que se consolidan en reconocimientos institucionales, en el campo del patrimonio gráfico, ese proceso es aún problemático, particularmente en algunos países, en el que incluyo, por supuesto, nuestro país. Y es problemático, tanto desde el punto de vista de la valoración social, como desde la perspectiva de algunas disciplinas. Es cierto que muchos de los objetos de cultura gráfica que mencionamos antes, a menudo hechos para fines específicos y obsolescentes, por ejemplo un programa de teatro, una entrada a un determinado evento, no han sobrevivido. Está el problema de lo efímero de los usos y lo efímero de los soportes también, de la dispersión en cuerpos aislados, por ejemplo en imágenes médicas, científicas, propaganda política, papel moneda, sellos postales, y un largo etcétera. Pero existen objetos impresos que se resguardan en cantidades de archivos y bibliotecas y que son considerados por su valor documental y sus contenidos, pero poco vistos como patrimonio gráfico. Desde el discurso de la historia del arte, gran parte de los objetos de la cultura gráfica, si bien pertenece al mundo de la cultura visual, ha sido marginada por razones de tradiciones, de categorías, jerarquizaciones, que vincula esta producción a un estatuto de artefactos sin autor, impresos rápidamente y en múltiples ejemplares, estrechamente ligados a un uso cotidiano, económico y social de la vida urbana, expandidos por el consumo, la cultura masiva y las técnicas reproductivas de imprenta, es decir, alejados del canon artístico de la obra única producida por un artista individual. Por parte de la disciplina del diseño gráfico, la situación también es compleja, y según algunos diseñadores, la noción de patrimonio no está clara en el caso de la gráfica. Esta forma parte del mundo de los objetos consumibles, y se suma que muchas veces, desde el punto de vista profesional del diseño, las narrativas y la referencia estilística del modernismo desvalorizaron la producción industrial anterior a la profesionalización del diseño, y rompieron, en cierta medida, vínculos técnicos y culturales con la tradición. Se concentró la creación simbólica en un punto específico del proceso, la fase del diseño, sin asumir las herencias de la cultura material y, en este caso, de las artes aplicadas o gráficas. En este caso, con algunas excepciones en el caso del diseño editorial, debemos admitir. Volvemos al concepto entonces de patrimonio gráfico y en su doble dimensión. Por un lado, lo asociamos con los bienes culturales de documentos gráficos, libros, periódicos, documentos de archivo, estampas, efímera, que constituyen colecciones patrimoniales conservadas en bibliotecas, archivos y museos. Muchos de estos productos de la cultura empresa pasaron por un proceso de valoración e institucionalización y fueron patrimonializados y son preservados y difundidos por las instancias culturales e instituciones implicadas. Pero retomamos a nuestra colega Ana Uch con respecto a los medios de producción de la cultura escrita en la idea y remite a la idea de cultura gráfica que mencionamos antes de Armando Petrucci y afirma que hay un, bueno, cito a Ana Uch, no literalmente, pero son ideas de ella, que hay un vacío simbólico, discursivo, no sabemos dónde están ni cuáles serían las instituciones responsables de su preservación y lo que nos encontramos es destrucción y pérdida. Máquinas impresoras, herramientas, componedores, linotipos, tipos móviles, piedras litrográficas, todo ese conjunto de huellas materiales que conformaron los aceres y fabricación de los objetos impresos, pero también a la parte inmaterial de ese mundo que son los saberes, gestos, técnicas, una jerga propia, lo cotidiano de las prácticas. Todo un mundo que debe conquistar reconocimiento y valoración. Este rescate está también vinculado a los hombres y mujeres que ejercieron los oficios, la memoria de las acciones humanas que hicieron funcionar estas máquinas también. Hay espacios museológicos, es cierto, consagrados a la historia de los objetos impresos, principalmente en Europa, pero también en Asia, Estados Unidos, Canadá. Hay menos en Latinoamérica, hay en México, algunos en Brasil, algunos otros. En Europa se creó en el año 2003 la Association of European Printing Museum que reúne la red de museos de imprenta, cito esto de su página web, con el objetivo de preservar conocimientos y habilidades impresoras tradicionales para el futuro. Bueno, para ir cerrando, en realidad me gustaría mostrar algunos ejemplos, me gustaría mostrar más, pero la verdad el tiempo no me permite, entonces voy a mostrar tres ejemplos en realidad de objetos que estudié que tienen que ver con estos conceptos e ideas que estuve presentando. En 1827, ejemplos locales, en 1827 se hicieron las primeras litografías en Buenos Aires y en 1828 se instaló el primer taller litográfico que funcionó con continuidad hasta 1838, que fue Bacle y Compañía instalado por César Hipólito Bacle, un naturalista suizo de nacionalidad francesa que llegó a la Argentina, que llegó a Buenos Aires en 1827. que después se llamó Bacle y Compañía y después se llamó Litografía del Estado. La producción de Bacle fue bastante estudiada, sobre todo la que se consideró más artística, los retratos, las vistas urbanas o rurales, la producción de Bacle fue bastante abundante, las escenas costumbristas. Entre los procesos de reproducción el litográfico durante el siglo XIX fue casi hegemónico hasta la aparición, me refiero al ámbito local, a la Argentina y a Buenos Aires en particular, hasta la aparición de las técnicas fotomecánicas después de 1860. Pero hay una gran producción que no se ha inventariado ni estudiado. Fuera de Bacle hay mucho desconocimiento sobre los otros litógrafos y las otras casas litográficas que funcionaron en Buenos Aires y después en el resto del país también. Pero también la litografía funcionaba como un negocio también había otro tipo de producciones más allá de las artísticas y ya Bacle anuncia desde el comienzo en la Gaceta Mercantil en el periódico La Gaceta Mercantil un rango amplio de servicios que aspiraba a recibir como facturas comerciales, materiales para la enseñanza, cartas geográficas y muchos otros como de hecho produjo y se produjeron y este material también está todavía por estudiarse un poco más profundamente. Otro ejemplo y otro contexto a fines del siglo XIX precisamente en 1898 comienza a publicarse el semanario Caras y Caretas que puede tomarse como ejemplo del impulso de lo gráfico que tuvo lugar en el siglo XIX que mencionamos antes. En primer lugar el desarrollo de las tecnologías de producción y de reproducción de imágenes el fotograbado el color pero particularmente el recurso y la autonomía de lo visual utilizado en todo tipo de contenido instaló un modo de comunicación y de lectura diferente a las publicaciones periódicas ilustradas precedentes que explicaban las imágenes en una sección aparte de las imágenes que titulaban nuestros grabados. Caras y Caretas es también un ejemplo de desarrollo gráfico tecnológico y comercial que conquistó a un público amplio y diverso que se transformó en una publicación de carácter masiva y el éxito este éxito le permitió instalar sus propios talleres invertir en tecnología es decir un caso en el que se ve interactuar los modos de producción materiales y periodísticos y puede estudiar por un lado en sus modos de representación donde aparecen cuestiones de género raza clase y de otros grupos subalternizados también que pueden verse y estudiarse en caras y caretas pero también puede estudiarse el artefacto en sí la revista en sí como dispositivo último ejemplo el último caso que quería mostrar es justamente un ejemplo del poco reconocimiento o de las dificultades que tienen las instituciones a veces locales para operativizar ese reconocimiento el archivo de la imprenta profumo que consiste en unas aproximadamente 5.000 piezas parte de la colección del museo de la ciudad compuesto por etiquetas folletos publicidades de gran valor social cultural gráfico pasó décadas sin ser inventariado ni estudiado gracias a Mariano Lopeza que reconoció el valor y comenzó el rescate de este archivo y Andrea Gergich también que acompañó en parte este proceso en este momento un grupo de diseñadores historiadores del arte conservadores y archivistas estamos intentando llevar a cabo un proyecto que esperamos sea favorecido por los organismos evaluadores para describir ordenar estudiar y poner el acceso a través de digitalizaciones de al menos parte de este valioso material su estudio permitiría conocer más acerca de la rica actividad de los impresores en el periodo que abarca la producción de la imprenta Profumo que oscila entre 1910 y 1970 aproximadamente bueno de modo que para cerrar en realidad comentar que falta en la Argentina todavía un reconocimiento institucional que permita reunir y preservar estos objetos pero también falta un estudio por parte de los historiadores más profundo que les atribuya un sentido histórico y cultural y un reconocimiento social muchas gracias bueno muchas gracias Sandra muchas muchas gracias de verdad ahora vamos a escuchar a Fabio un poco para también ampliar este tema desde otra perspectiva vos hablabas de la necesidad de este enfoque multidisciplinar interdisciplinario así que vamos a escuchar a Fabio para terminar de abrir un poco el panorama y más hacia el final vamos a dejar un espacio para las preguntas así que los que quieran participar de la etapa final dejando sus preguntas en el chat de Facebook después las vamos a levantar de ahí y vamos a iniciar una etapa de conversación con ustedes también bueno Fabio te escuchamos bien bueno buenas tardes muchas gracias a Cristina Blanco por por la gentil invitación a este ciclo de charlas y bueno cuando me convocó Cristina y vi el título de la por lo menos del primer día que nos toca la cultura impresa como patrimonio objetos prácticas y uso de la reproducción y circulación ampliada pensé de qué manera podría podría aportar mi trabajo en estas líneas en función de los objetos producto de la producción de imprenta de las prácticas que se daban ahí y por supuesto de los usos que esta producción tiene fuera de las imprentas escuchando atentamente a la colega a Sandra Sir y bueno me quedo con una me quedo muy tranquilo digamos porque lo pensé y veo que se va a articular lo que pensé se va a articular muy bien con el contexto que planteó ella así que bueno vamos a ver qué sale entonces como este producto las imprentas que es el impreso y su estampa contribuye al estudio y puesta en valor elementos puramente del área patrimonial de qué hablamos cuando hablamos de patrimonio tipográfico esta herencia para la cultura impresa que describía Sandra recién de qué estamos hablando cuando hablamos de patrimonio tipográfico bueno involucra a la tipografía en su más amplia dimensión digamos a la tipografía como sistema de impresión involucra también a la póliza tipográfica es decir al surtido completo de caracteres y elementos tipográficos que tenían los talleres que involucra a los propios talleres ya que las tipografías se llamaba tipografías también a los lugares en donde se realizaba este arte mi trabajo se concentra entre los siglos XVIII y XIX me voy a me voy a concentrar en eso también para esta para esta exposición si hablamos si hablamos de tipografía para el siglo XVIII estamos hablando de un taller manual de tipo gutemberiano bien bien original es el sistema de impresión que más perdura en la historia de la impresión y hablamos también de los repertorios tipográficos que condicionan del surtido propio de la taller de esta póliza que condiciona y marca a ese taller como una medida como una característica propia de cada uno que va a permitir su individualización su ubicación su diferenciación si hablamos de tipografía en el siglo XIX vamos a a entender la tipografía del avance de la incorporación de otros de nuevos sistemas como la litografía a principios del XIX de una tipografía que va a incorporar la motorización acá tenemos en el ejemplo de la izquierda justamente la la máquina conocida como rotativa de rosas que se va a incorporar en 1841 desde Nueva York desde Hope y compañía que se dice que se va a incorporar a la gaceta mercantil y se dice que esta incorporación de una máquina a motor permitiría para el caso de Argentina estirar el periodo del libro nacional estirar el periodo del libro antiguo hasta 1841 con lo que significa eso para los estudios también se incorpora la fundición para nuestro país a partir de 1869 la fundición de caracteres tipográficos que no quiere decir que los diseños sean nacionales pero va a incorporar las matrices europeas y va a permitir fundirlas en nuestro país y ya hacia en las últimas décadas del 19 se van a incorporar también los métodos fotográficos para la producción especialmente de grabados y formas impresoras tipográficas a partir de la fotografía ante la ausencia de evidencias físicas de las imprentas va a ser el impreso que va a suplir a estas fuentes materiales a estas fuentes físicas en el estudio del patrimonio tipográfico si si hablamos de evidencias físicas hablamos de la infraestructura de las imprentas el contenedor de la imprenta digamos a sus maquinarias a sus múltiples herramientas y también a su póliza tipográfica a sus letras a sus letrerías en estos ejemplos podemos ver materiales de imprenta que si están presentes estos materiales ya les digo que son muy escasos se verifica el fenómeno que nombraba recién Sandra de la dispersión de estos materiales es difícil encontrar materiales de imprenta agrupados menos aún en funcionamiento o de la manera en que se podían encontrar por aquellas épocas los dos ejemplos de la izquierda corresponden a la imprenta del Borda materiales que están ahora en custodia del Museo del Borda es una imprenta a la que hasta antes de esta pandemia yo me dediqué a hacer una visita guiada a esa imprenta y es una imprenta que se puede encontrar una verdadera cápsula de tiempo que se puede encontrar como en los años de su creación es una imprenta que corresponde a los primeros años de siglo XX y en los ejemplos de la derecha tenemos algunos materiales tal cual solemos encontrarlos digamos son estos dos pertenecen a la al museo de Luján entonces decíamos que ante la ausencia de estas evidencias físicas bueno van a ser otras fuentes las que van a colaborar para la construcción de esta historia de la tipografía dar la ubicación de estos materiales que van a constituir el patrimonio tipográfico por ejemplo manuales de tipografía a la izquierda el primer manual de Buenos Aires es el manual de Benito Telano fotografías sigue en el centro una fotografía correspondiente a un grabador del museo de la imprenta del museo de la plata del taller de publicaciones del museo de la plata y a la derecha un muestrario esas son las fuentes estrellas de la actualidad de la investigación en tipografía los muestrarios tipográficos especímenes o muestras de letra esta imagen corresponde a la portada del muestrario de fundición de tipos de Ángel Estrada 1869 Otras fuentes complementarias para este estudio son los planos de imprenta estos documentos corresponden a a la dirección general de patrimonio museos y casco histórico en la que trabajo ahora a fin de año se va a editar un trabajo sobre seis planos de imprenta que pudimos ubicar y bueno realmente constituye una fuente novedosa para la reconstrucción de los talleres tipográficos de sus prácticas de su equipamiento porque estos planos incorporan también todos esos datos y la papelería si veíamos recién en los ejemplos que mostró Sandra algunas hojas membretadas papelería comercial bueno la papelería de las imprentas también que agregan un montón de datos más allá de su de su estética de su iconografía de su composición agregan un montón de datos también para para el estudio de este patrimonio y la arqueología urbana no me quiero olvidar también un área que trabaja la dirección de patrimonio la arqueología urbana acá tenemos por ejemplo el aporte de Daniel Shabelson para la la imprenta Conin es esta fotografía de la derecha Shabelson estudió otras imprentas también me acuerdo del ejemplo de la imprenta Varese por ejemplo pero indudablemente es un aporte novedoso poder excavar o encontrar restos de imprentas la arqueología urbana tiene una historia joven pero muy rica y para Buenos Aires y para las imprentas constituye una fuente novedosa también para la reconstrucción de su historia y entre estas fuentes complementarias bueno me voy a concentrar entonces en los impresos porque de eso habla esta charla esta fecha la primera fecha y lo quiero hacer a través también como decía el título de esta charla a través del objeto de la materialidad del objeto a través de los significados del plano semántico digamos y de los usos bueno el impreso es evidentemente el producto de los talleres es la huella es el registro de todo lo que sucede en el taller ¿sí? todas todas estas prácticas de alguna manera pueden verse reflejadas en el impreso el impreso es el producto es el final es la razón de ser de la imprenta ¿sí? podemos estudiar de un impreso entonces su materialidad podemos estudiar y lo mencionó Sandra también la forma en que están compuestos que para el periodo que me toca hablamos de una composición manual absolutamente manual antes de los métodos de composición en caliente pero podemos hablar también de la semántica de las intenciones digamos y de los usos de los rubros de las condiciones de circulación de las tiradas y todo lo que involucra la praxis digamos y bueno estos impresos se transforman para nosotros los que estamos de alguna manera involucrados en su estudio en la investigación en tipografía se transforman en un documento un documento que permite la recopilación de datos la comparación la reflexión la reinterpretación la interpretación para arribar a múltiples conclusiones también se pueden hacer se pueden arribar a través de múltiples miradas sobre materialidad bueno fundamentalmente soporte y tinta soporte y vehículo soporte y registro donde se registra el impreso es el papel podemos establecer tratar de establecer su origen su tipo sus formatos porque cada cada país manejaba diferentes formatos de comercialización de papel podemos intentar trazar las vías comerciales para ver cómo era intercambio por aquella época si pensemos que Argentina no es productor de papel empieza a ser productor a partir de las últimas décadas del siglo XIX va a proveer una ínfima parte del papel necesario ya que nunca produjo por aquellos tiempos papel prensa y era lo que más se utilizaba así que apenas va a poder proveer el 10% alrededor del 10% del papel necesario para la producción por lo tanto el origen es un es un dato fundamental para el estudio de la materia del impreso con respecto a las tintas bueno las tintas es más fácil para esta época son fundamentalmente de producción local al principio y después se van importando ya a finales del periodo se van importando también a la izquierda una filigrana de un impreso de la imprenta de expósitos de un papel italiano y a la derecha uno de los únicos dos impresos de la imprenta de expósitos que pudimos ubicar compuestos impresos a dos tintas esta es la carta pastoral en 1790 que custodia el museo Mitre los elementos de la composición de su composición de la composición del impreso comenzando por las fuentes tipográficas por las letras que lo componen podemos estudiar diferentes cosas a partir del repertorio incluido en estos documentos podemos intentar una identificación de cada una de las fuentes utilizadas por ejemplo esto se hace contrastando ante la ausencia del físico contrastando estos impresos con los muestrarios de tipografía con documentos que puedan registrar la llegada de letra para Buenos Aires y para tiempos de la colonia esto se se produjo como en oleadas esta letra que vemos acá la letra utilizada para componer la Gaceta de Buenos Aires es la lectura gorda de Jerónimo Antonio Gil es una letra llegada en 1809 las características cuasi caligráficas de su forma como se puede ver a la derecha en esas letras grandes en comparación a lo visto en la Gaceta permitió establecer que era la letra de Jerónimo Antonio Gil seguramente adquirida en el obrador de la biblioteca real de España a la derecha si hablamos de tipometría hablamos de la medida en tipografía de la métrica de la forma de medir tipografía y a la derecha tenemos un cuadro que compara la nomenclatura de los grados tipográficos ustedes saben que para este primer pedido de la imprenta colonial la tipografía se medía tenía nombres digamos y se ve ahí la comparación o la equivalencia con los puntos de idot que va a ser ustedes saben que después se va a medir en puntos la letra y va a ser lo que a partir de mediados del siglo XIX va a mandar para el caso de nuestro país de las fuentes tipográficas también podemos estudiar al igual que de todos los elementos intentar establecer su origen y su estilo en este caso letras inglesas las del ejemplo son algunas de las incorporadas al periódico que se ve ahí a la izquierda que es la estrella del sur que es el periódico que imprimen los ingleses durante la invasión a Montevideo y van a llegar a Buenos Aires después de la rendición en las invasiones inglesas esos materiales se van a comprar y se van a traer a Buenos Aires a la derecha todo el repertorio de letra inglesa parte de la avenida de Buenos Aires en las invasiones y parte de la llegada en la época de la independencia lo que se puede ver es una multiplicidad de estilos que es otro de los fenómenos que va a comenzar a partir del siglo XIX se van a incorporar a los estilos de letras para obras a las letras romanas antiguas modernas de transición se van a incorporar una pluralidad de una multiplicidad de estilos y de elementos decorativos letras sombreadas letras floreadas letras contorneadas letras con incorporación como en la última de elementos a su ojo y se incorporan también las negritas lo que conocemos como negritas y letras decorativas este ejemplo no me voy a no voy a hablar de litografía pero este ejemplo lo puse para para hablar de otra forma de producción de letras que no es tipográfica que es la letragrafía y es lo que permite la incorporación de la litografía la litografía para la producción de letras incorpora la letra del dibujante la letra del calígrafo acá se ve caligrafía abajo a la derecha se ve una base caligráfica y después se completa con el dibujo y en litografía del estado arriba en el membrete se ve las posibilidades que incorpora la litografía para la producción de letras esto no es tipografía pero está basado en la caligrafía y en la tipografía para generar otra forma de producción que va a complicar todo para el análisis de la producción letrística a partir de la incorporación de la litografía bueno solo para eso el ejemplo es un documento que está en la biblioteca de la universidad de la planta otros elementos de la composición que tienen que ver con la tipografía bueno las capitulares acá están las famosas capitulares hechas en silográficas hechas en madera de boj que vinieron desde Córdoba para la imprenta de expósitos en 1780 y después tenemos ornamentos tipográficos que son tipos móviles especialmente fabricados para ornamentar los impresos pero son material en plomo digamos y que corresponden a los cuerpos de las tipografías y tenemos además otros elementos iconográficos que se van a incorporar a los impresos tipográficos como son los grabados silográficos los grabados calcográficos que ya mencionó también Sandra las viñetas o ornamentos historiados que vienen a partir de Buenos Aires a partir de 1815 y 1816 también vienen desde Inglaterra las primeras viñetas conocidas también como cast metal ornaments los clisés a partir de la posibilidad de producir estas imágenes gracias a métodos fotográficos y las fototipías que es una forma de incorporar la fotografía a estos grabados en la fototipía que vemos abajo al centro es la primera es una muestra de la primera fototipía realizada en los talleres del Museo de la Plata de los talleres de publicaciones del Museo de la Plata impresa por establecimiento tipográfico El Censor de Buenos Aires de la composición también podemos rescatar todas las prácticas para la puesta en página para la diagramación de estos impresos los estilos de composición primero barroco después neoclásico del estilo imperio de la época de Rosas el romántico todas sus posibilidades sus adaptaciones ante la imposibilidad de tener todo el repertorio de utilizar un repertorio que no está en las cajas tipográficas todas las adaptaciones para poder componer la lengua también esto se incluye en las prácticas compositivas y también en línea con lo que mencionaba Sandra y los aportes de Petrucci la humanidad llevada digamos al impreso la mano del ejecutor primero los tipógrafos a la izquierda la imagen de Jerónimo Antonio Gil a quien pude individualizar nunca estuvo en Buenos Aires pero su letra está presente en Buenos Aires es el el aporte del tipógrafo lo que llega a Buenos Aires al centro César Hipólito Bacle a quien nombró Sandra este retrato lo hizo Adrián Nacler que fue su esposa también Sandra la estudió y a la derecha tenemos un un dibujante grabador del Museo de la Plata Adolfo Wilke es su nombre una foto del Archivo General de la Nación entonces entre los ejecutores tipógrafos litógrafos dibujantes grabadores y gracias a la incorporación también de la litografía calígrafos cartógrafos artistas que introducen su producción a la gráfica ya en el siglo XX dibujantes técnicos y diseñadores los protodiseñadores gráficos ¿por qué no? otro plano entonces para el análisis de los impresos bueno todo el plano de las intenciones de la comunicación que también mencionaba Sandra los tipos discursivos la retórica para la construcción de estos impresos mediante la tipografía y mediante las letras a través de la de la litografía y fundamentalmente un elemento importante para el estudio es la relación entre el estilo entre la limitación de que tenía cada taller en estilos y en repertorios y el significado que intentaba darle a sus producciones a la a la izquierda un ejemplo claro de la la imposibilidad de relacionar estilo y significado y si se ve claramente la limitación del repertorio digamos que son las laudatorias de Duarte y Quirós impreso paradigmático de la empresa de la imprenta cordobesa entre 1764 y 1766 previo a la expulsión de los jesuitas y uno de los primeros impresos de la imprenta de expósitos a la cual van a llegar en 1780 es este surtido tipográfico están compuestos con los mismos elementos uno es un impreso religioso y otro es un noticiero son los primeros las hojas de noticias no le podemos llamar periódicos pero se ven de la misma manera estilo barroco composición compacta todo todo marginado justificado los usos de los usos bueno podemos hablar de los rubros de los tipos de impresos también de los hábitos de consumo tratar de establecer cuáles son las costumbres los hábitos de lectura y de justamente del consumo de estos impresos en estos ejemplos tres impresos bien diferentes también mostró Sandra también tres ejemplos muy diferentes en este caso uno el primer periódico de Buenos Aires que es el telégrafo mercantil una revista científica otro público otros usos y un almanaque masivo el almanaque Pouser de finales del siglo XIX en el medio podríamos hablar de impresos religiosos impresos sociales convites impresos menores impresos administrativos proclamas odas si hablamos de patrimonio bueno me interesaba también incorporar algunos conceptos algunas misiones que tenemos los que trabajamos en patrimonio me van a servir también para o nos van a servir también para la charla posterior seguramente la necesidad de ubicar estos materiales que como decía Sandra que justamente citando a Ana Auch hablaba de la dispersión de estos materiales en diferentes acervos de materiales definitivamente perdidos de materiales que están en distintos lugares en archivos en museos en bibliotecas también muchos en colecciones privadas hay que decir que se robaron muchos también de estos materiales de estos impresos que venían anexos a libros y se robaron bastante de estos materiales en las bibliotecas y muchos de ellos se pueden encontrar en colecciones privadas de cómo lo podríamos proteger y también de cómo ponerlos en valor ya que el solo estudio no alcanza para completar el ciclo del patrimonio la misión del patrimonio es saber lo que tenemos poder conservarlo y también poder difundirlo serían como las patas principales de cualquier trabajo de índole patrimonial estos impresos sirven a la construcción de una historia para la tipografía local entonces una historia que hasta ahora se toma prestada a otras historias fundamentalmente como dijo Sandra también la que hicieron supieron hacer los bibliógrafos trabajos ciclópeos de finales del siglo XIX hasta mediados de siglo XX trabajos de José Torilio Medina del padre Furlong de Bartolomé Mitre pero que se enriquecerían gracias a la mirada interdisciplinaria la mirada específica desde distintas aristas del conocimiento y también se puede construir mediante el uso de estas fuentes que mencioné más novedosas digamos y se podría construir también desde la educación en conjunto con los alumnos con las producciones más actuales digamos y también la difusión como decía para completar el proceso el círculo el ciclo del patrimonio es importante difundirlo publicaciones exposiciones y nuevas producciones letrísticas letra gráficas tipográficas desde la región el desarrollo de fuentes de nuevas tipografías de nuevas fuentes tipográficas es un ejemplo de ello a través de revivals una técnica presente a lo largo de toda la historia de la tipografía a las reinterpretaciones de diseños tipográficos utilizados estos diseños que vienen desde Europa que sirven para construir la historia nacional están presentes en la colonia asisten al nacimiento de la nación al desarrollo de las naciones llegan hoy en día reinterpretadas para escribir nuevas historias la arqueología tipográfica como otra de las técnicas se trata de descubrir letras utilizadas letras populares letras vernáculares son algunos tratar de rescatar los usos no tradicionales de la tipografía como la tipografía utilizada en el entorno urbano de recuperarlas y generar también nuevas fuentes tipográficas y por otra parte la elección la simple elección de estas letras históricas utilizadas por la historia nacional para nuevos diseños pensados desde la región para nuestras comunicaciones visuales desde la región desde lo local algunos ejemplos nada más algunas figuritas para cerrar como hizo Sandra también la edición de expósitos que acaba de cumplir 10 años al centro la exposición inaugurada en 2019 al pie de la letra la exposición de tipografía que se hizo en el museo del libro de la lengua para el cual se utilizó mucho mi rescate tipográfico que hice para expósitos de la primera letra que imprimió en Buenos Aires se utilizó para materiales para juegos de interacción con los niños visitantes ahí abajo se ve un ejemplo y a la derecha este patrimonio utilizado transformado en arte impreso un trabajo de Roba Ragán de un artista platense que reversionó revisa la tipografía para construir arte esta es una de las obras que pudo exponer en Nueva York en el año pasado algunos rescates reinterpretaciones tipográficas desde la región desde Latinoamérica al caso de Spinoza Nova para la primera letra llegada a México un trabajo de Cristóbal Enestrosa y de 2018 la biblioteca el rescate de la primera letra llegada a Chile desde Estados Unidos un rescate de Roberto para una letra que escribe las comunicaciones actualmente de la Biblioteca Nacional de Chile los ornamentos de la imprenta de expósitos digitalizados para escribir nuevas historias y un trabajo excelente que es la tipografía Loreto primero Loreto ahora manuales se llama inspirada en un impreso misionero en el manual de 1721 un impreso compuesto en las misiones jesuitas es un trabajo de Pablo Cosgalla y Eduardo Tune bueno algunos tips como para como para seguir la charla entonces el impreso como valioso fuente para el estudio de la cultura visual nacional especialmente para la construcción de la historia de su tipografía la posibilidad de incorporar la amplitud de miradas de perspectivas la importancia de apropiarnos de este patrimonio de poder ubicarlo señalizarlo poder compartir entre los investigadores su ubicación entre quienes lo van a consultar la posibilidad de proteger este patrimonio y por supuesto de difundirlo de ponerlo en valor y por último rescato esta posibilidad también de utilizarlo como fuente para el desarrollo de nuevos diseños tipográficos desde acá bueno con eso terminaría mi presentación bueno muchas gracias Fabio este bueno ante todo muchos agradecimientos de todos los que los que los están escuchando este básicamente lo que hay es eso más que preguntas es felicitaciones y agradecimientos porque la verdad además de compartir sus líneas de investigación sus perspectivas sobre este campo de estudio la verdad que han compartido materiales muy interesantes y muy valiosos que no son de fácil acceso para público general así que en ese sentido es muy valioso lo que acabamos de ver tengo una pregunta muy precisa y muy concreta para Fabio denme un segundito ¿se encuentran archivos de tipografías de manera digital realizados por el museo? no sé si está pensando en tu área específica de trabajo o está hablando del Museo Nacional del Grabado se están sumando muchas preguntas así que estoy perdiendo el hilo de la que había destacado pero bueno aprovecho yo para hacerles una pregunta en relación también a estas digamos zonas de trabajo o campos de trabajo más allá de la investigación que tiene que ver con lo que por ahí vos Fabio decías en particular sobre la difusión como una parte fundamental también más allá de la preservación de estos materiales y estos objetos para su estudio que tiene que ver con la exhibición entonces me preguntaba ¿qué tipo de mirada desde el rol de investigadores pueden hacer en relación a la activación de estas piezas en los museos? ¿qué estrategias museográficas ustedes entienden como vitales para poder activar otros sentidos digamos esta historia material de la que ustedes hablaban y que no sea una lectura únicamente de cuestiones iconográficas o de aspectos estilísticos sino de algunos otros contextos que la imagen puede referir ¿quieres empezar Sandra? bueno yo creo que en realidad todo este patrimonio tiene múltiples dimensiones posibles y en realidad y en las exhibiciones cuando por lo general se selecciona algún tipo de perspectiva o alguna mirada en particular y en realidad uno ve no solamente acá sino en otros lugares exhibiciones que están trabajando con este patrimonio desde múltiples lugares en realidad y a veces en los corpus o los relatos de la curaduría que se hace a partir de un tema particular o se hace poniendo relevancia en los artefactos como dispositivos o en sus aspectos visuales o gráficos o no o directamente en realidad porque son no sé yo he visto exposiciones sobre libros de filosofía y en realidad donde se hacía en la biblioteca nacional y donde se hacía hincapié básicamente en los contenidos y en la importancia de cada uno de sus libros o sus autores y en realidad en ese momento yo miré y pensé qué pena que no se haga en realidad que no se ponga de relevancia por ejemplo la diferencia que había entre las portadas y las técnicas de reproducción de las imágenes que tenían cada uno de esos libros entonces bueno hay distintas maneras en realidad de poner de relevancia este patrimonio y estos objetos y la verdad que son muy amplias justamente lo que se ve o por lo menos lo que estábamos mostrando tanto Fabio como yo me parece que lo que no se hace demasiado lo que no se pone a jugar demasiado frecuentemente es justamente los aspectos gráficos los aspectos visuales y esto es un poco y sobre todo también lo que mostraba Fabio en relación con esas huellas materiales de la producción que eso es lo que está más disperso más invisibilizado y bueno que también es difícil mostrar en realidad pero también hay un desafío importante en mostrar documentos porque a veces en realidad en los museos lo que bueno en realidad se muestran otro tipo de objetos entonces el mostrar documentos siempre es un problema qué pasa con las vitrinas de qué manera si los ploteos sí si los ploteos no entonces de qué manera se muestran estos objetos entonces bueno es un desafío siempre para las muestras y para las exhibiciones yo creo que estamos todo el tiempo mostrando estos objetos lo que pasa que no no los no los estamos agrupando digamos en muchas muestras hay materiales editoriales expuestos este u otro tipo de impresos este expuestos en forma complementaria a muestras temáticas digamos no los hemos agrupado para el estudio o para la muestra del patrimonio impreso por ahí se privilegian la estética otros elementos a la materialidad a las intenciones que por otra parte nos quedan mucho por conocer de esos aspectos entonces cuando podamos conocer más de esta historia poco escrita digamos cuando la podamos ver desde otras aristas seguramente ahí van a salir las exhibiciones temáticas en este sentido que van a crear nuevos agrupamientos de estos materiales y que nos van a permitir ver las historias ocultas detrás de los impresos digamos detrás de cualquier impreso hay un montón de 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 actividades de materiales de prácticas de lo que estamos y de usos de lo que estamos hablando lo que pasa que hay que visibilizarla y eso es lo que permite el estudio si no esto es pintado y además es eso es poner el documento o sea el impreso no estrictamente o no solamente como un documento sino pensar proyectos en donde el impreso esté como en el centro de la escena eso sería como la distinción lo que más vemos es justamente eso el impreso documentando alguna cuestión algún aspecto que se trabaja en ese proyecto curatorial los museos están plagados de archivos con documentos gráficos y bueno falta un poco trabajar sobre eso conocer un poco más cómo mediar entre esos objetos y los públicos encontrar algunas estrategias y pensar también muestras y recorridos curatoriales y guiones donde se tematice también la materialidad la visualidad justamente la producción los sistemas de producción donde eso también es un valor cultural y un contenido cultural interesante para mostrar y eso es en general lo que no se muestra o lo que se muestra menos lo que pasa es que para mostrarlo necesita de elementos museográficos diferentes digamos y si de dispositivos específicos de pensar una muestra en realidad específica obviamente bueno en ese sentido la muestra esta del museo de la lengua era excelente si la pudieron ver en torno a la ley si si tal cual bueno les agradezco mucho estar hoy acá la verdad fue un placer contar con ustedes un lujo arrancar el ciclo así bueno y a todos los presentes muchas gracias por acompañarnos el jueves que viene a las 6 de la tarde hay otra conversación va a estar Lucía Laumann y Eva Fargi también contándonos algunas líneas de investigación pero específicamente en relación a artistas mujeres que trabajan en el grabado van a hacer algún recorrido sobre la historia del grabado desde la mirada y la creación de la mujer así que bueno nada los esperamos el jueves que viene y un saludo para todos muchas gracias gracias Fabio gracias a todos gracias chau chau nos vemos adiós chau chau chau